El sector de la construcción lamenta que el gobierno no les haya dado una tregua para poder reaccionar. Cerrar una obra de la noche a la mañana ha supuesto numerosas dificultades. La manera tan sorpresiva que se ha producido el anuncio no nos ha dejado tiempo de reacción, ni capacidad de hacer un cierre correcto de obras. Tras la crisis de 2008 que asoló al sector de la construcción, aún son muchas empresas que no habían remontado y sobrevivían aún con pérdidas. Esta situación es una zancadilla más, por eso piden al gobierno medidas efectivas. Tendrían que hacer una ayuda bonificada en las cotizaciones a la Seguridad Social que nos dé un poco de margen para poder sobrevenir lo que se nos viene encima. Simplemente, si nos redujesen las cotizaciones de la Seguridad Social al 50% hasta final de año, no vamos todavía a recuperar las empresas, lo que vamos a perder simplemente con estos 15 días. Advierten que cerrar las obras de esta forma perjudica también a sus clientes. Imagínese usted que le están colocando unas ventanas, le han dejado picados los marcos el viernes y usted se encuentra ahora que va a tener su casa abierta otros dos semanas más. Entonces, si eso se hubiese previsto, pues se podría haber realizado de otra manera. La Asociación de Empresarios de la Construcción e Industrias Afines de Palencia, Ecopa, asegura que uno de sus principales objetivos es mantener los puestos de trabajo, pero para que sea una realidad necesitan el apoyo del gobierno.